¿Cómo está mi gente? Soy Natalia Escudero, Nati Escudero y les doy la bienvenida a esta reacción. Esta es la tercera reacción al EP de Raúl Alejandro con Rosalía. Partimos con el corazón así bien sensibilizado con esa video oficial que se llamaba Beso. Luego nos fuimos a apariciar de fiesta de carrete con vampiros que nos habla un poquito de esta vida nocturna. Y ahora nos vamos con la canción Promesa, tercera canción de este EP. Vamos a ver qué tal. Me van a perdonar el rostro y les dije que en la primera canción me fui así, pero mal, me destruyó. Así que si están acá y no han visto las dos anteriores, los invito, así que les dejo un besito. Y vamos a ver qué tal, qué nos dicen acá, porque esto obviamente quizás es el cierre del EP, no lo sé. Yo creo que sí, no sé si habrán más canciones, pero si hay más, reaccionamos, pues. ¿Qué tal? Delmoleplay. ¡Ay, esto! Espérense, espérense. Esto es como bien bolerito, así como bien estilo bolerito. Ustedes saben, bueno, sabemos que Rosalía es una doctora en música, así es que yo esperaba que esto sucediera, que hubiese un poquito de variaciones de estilo en su EP y no más que sorprendía con esto. Espérate, vamos a echar. Tus ojos robaron el agua del mar. Se imaginan esto bailadito, así como un dos, tres, como un... Es como yo, no sé, si yo haría como un poquito más de toques de como de cha-cha-cha, así como... No sé si nos íbamos a pegar un bachateo, porque ustedes saben que todos esos ritmitos parten como en ese... Ahí hay que ver cómo le aplican la cajita, la baterita, para ver también cómo le va a dar el tempo finalmente cuando ya reviente la canción. ¿Tan loquita como yo? Besame el corazón que la razón. Si es como más bolerito. Yo creo que cuando uno está enamorado, espera prometer siempre y prometer siempre... Disculpen, acabo de tener un pensamiento nada que ver con la canción. Ya, vuelve al centro mejor, Natalia, no pienses mal. Como una perla que volvió al fondo del mar. Si te perdiera... Si te perdiera... Si te volvería a encontrar... Te volvería a encontrar. Acá vemos claramente la calidad vocal de Rosalía, que en persona... En persona, en vivo es exactamente la misma, por si acaso. La vi en Lola Palusa ahí. Mamá mía. Quiero comer cerezas contigo. Y subir todas las montañas. Tirarnos desnudo en el agua. Y luego dormir en la pared. Oye, yo no sé dónde se podrá hacer eso, amiga. Pero qué lindo, prometer eso. Subir a las montañas. Bañarse desnudo en el mar y dormir en la arena. No sé dónde se puede hacer eso más allá. Porque aquí todo... Tenés que tener una isla privada. Porque yo no lo haría frente al resto. Tengo en el agua. Y luego dormir en la playa. Y secarte el cabello. Y comerte las caras. Nunca pasa el tiempo. No olvidarme de nada. ¡Ay, qué lindo! Me va a pasar lo mismo que con la primera canción. Ya. Si es libre la caída. Da igual cómo empiece. Es como termina. Exacto. Es que tú tan loquita como yo. ¡Ay, qué lindo! Perdónenme. Me dicen que de verdad. Uno cuando está así como en la fibra enamorada. No debe de escuchar estas canciones porque se emociona. No más el corazón que la razones. Sí. Sí, es verdad. Como una perla que volvió al fondo del mar. Como una perla. Yo siempre me pregunto. ¿De verdad las perlas saldrán de las conchitas? Qué rico este cambio. Yo diría como una guitarrita eléctrica cambiándole el estilito a la canción que estaba más bolerita. Yo quiero saber de qué se trata el mundo. Quiero vestirme mal y desvestirme mucho. Eso es como muy de cuando está ahí en la casa sin hacer nada. Y está ahí cuando así como. Bueno, yo ya estaba así. Polera, short, nada más. Ah, pero desvestirse. Me he visto mal. Uno me he desvisto mucho también. Uno siempre se desviste bien. Ay, qué lindo. Ah, tener plata y tener nada de nada. No importa, en cualquier momento. Qué flamenca ella. Me encanta. Qué rica la canción. Más que aplausos para ellos. Weón Rosalía te aplaudo. Raúl Alejandro los aplaudo. Me voy. Yo creo que me alegro de disfrutar este P de la manera en que lo disfruté. Entre tanta desilusión. Entre tanta canción de despecho. Entre tanta canción de desamor. De ver que las parejas terminan. Encontrarnos con música. Que de verdad nos junte. Y que nos recuerde de que el amor existe. Que el amor es lindo. Que es posible amar y encontrar a tu pareja perfecta. A pesar de que esté lejos, cerca. Igual van a seguir amándose. Por fin podemos saber y escuchar y tener canciones que nos dicen. Sabes que el amor existe. Sabes que el amor. O sea, más que decirlo. Expresar de que el amor existe. Y que todo se puede hacer y se puede vivir. Yo de verdad. De verdad me retiro con el corazón hinchadito. Hinchadito de amor. De alegría. Yo de Nante cuando hice la primera reacción. Corrí a darle un beso a mi pareja. Porque de verdad la canción un beso es eso. Un beso de promesa. Y terminé muy contenta escuchando este P. Es rico sentir este amor. Es rico. Como les digo. Entre tanta reacción a canciones. A parejas que se han separado. O parejas que siguen sacando. Por ejemplo. Vemos la pelea de Shakira con Piqué. Que bueno. Piqué bien dado que está. Vemos Karol G. Que en su disco sufrió un desamor. Le costó salir adelante hasta que lo logró. Y encontró un amor bonito. Pero vimos. Pasamos por ese lapso. Como que vimos ese viaje. Bueno, yo hice el viajecito con Karol G. Seguimos viendo otras canciones. Los hombres por su lado también un poco despechados. O vemos haciendo su música. Y llegar a esto. Llegar a una pareja. De verdad. Yo era súper reticente. No quería que ellos dos sacaran sus canciones. Decía. Ay no. Porque se van a cagar la vida. Chiquillos. Ustedes son jóvenes. Decía yo para adentro. Así como señora. Ay señor. Van a sacar un disco junto. Y qué pasa si terminan. Y aquí cuando uno escucha esto. Te das cuenta que el amor les dio lindo. Que el amor les dio fuerte. Y de repente cuando nosotros vimos que Raúl Alejandro fue al show de Rosalía. Y decía. Ay que yo leía así como mensajes que decía. Ay que invasivo. Y decía. No. Quizás para ella es lindo. Porque hay momentos en que no se pueden encontrar. Y quizás un escenario para ellos es bonito. O sea. Vimos en el video que a ella le encantó. Que a ella lo disfrutó. Y yo veía mensajes súper hater en Twitter. Ay el weón. Invadiéndole su trabajo. Y ya. Ay tan invasivo. Ay por qué. No. Y te das cuenta ahora con esto. Con estas tres canciones. Que hay un amor tan grande. Y que se puede amar. O sea. Yo les digo de corazón. Yo creo que todos hemos pasado. Dificultades amorosas. A mí también me pasó. A mí me han estafado. Me han quitado plata. Me han engañado. Me han tratado mal. Yo he sido víctima de violencia en la relación. Y lo he pasado. Pucha. Si les contara tantas cosas que he vivido. Hasta que llega ese amor bonito. Ese amor que te remueve. Que te retuerce. Que te hace renacer. Que te hace vibrar. Virillar. Y estar feliz. Y tú dices. Ojalá. Yo la otra vez le decía a mi pareja. Ojalá el mundo tuviera. Una pareja tal como yo te tengo a ti. Y me encantaría saber que hay más como nosotros. Y hoy día. Escuchando a la Rosalía y Raúl Alejandro. Digo. Ok. Ya por lo menos sé que hay alguien más como nosotros. Y espero que la gente. La vida. A todos los que estén acá. Si llegaste hasta acá. Escuchando. Te deseo todo el amor del mundo. Que llegue a ti. Una pareja hermosa. Confiar en el de arriba. Yo tengo mucha fe. Y yo deseaba que Dios me premiara con una pareja. Y al final lo hizo. Y todos los tiempos. Como dice ahí. Por ahí uno dice. Los tiempos de Dios son perfectos. Llega la persona indicada. Hay que solo esperar. Y así fue. Si estás pasando un mal momento. Si estás pasando un dolor con tu pareja. O si estás quebrada. Si ha pasado algo malo. Solamente decirte toda mi fuerza. Todo mi cariño. Mi alegría. Te la transfiero de alguna manera. Y siempre yo estoy rogando para que toda la gente le vaya muy bien en la vida. Y decir que no hay mal que por bien no venga. Hay muchas frases cliché que te podría decir. Pero eso. El amor existe. Existe. Y existe. Solamente es cosa de esperar. Y si no llega. Por lo menos. Hay una felicidad pronta a llegar a ti. Así que tengan fe. Paciencia. Que todo va a pasar. No sé. Me fui al labo. La perdón. Es que de verdad. Esto me tocó el corazón. Y tengo la fibra. Así como muy sensible. Así que ahora me voy a hacer más reacciones. Pero más movidas. Para ver si cambia el ambiente. Así que me despido. Muchas gracias por escuchar esta reacción. A las tres canciones del EP de Rosalía. Nos vemos en otra reacción. Denle like. Corazón. Amor. Todo lo que ustedes quieran. Les dejo muchos besitos. Y nos vemos. Gracias por estar conmigo. Soy Natalia Escudero. Y los quiero a todos. Con todo mi corazón. Y harto amor. Bendiciones. Bye. Bye. Gracias por ver el video